hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es tiago forero y pues volvemos a retomar youtube después de un largo tiempo de no haber subido vídeos estuve mirando qué qué más cosas querían ustedes de pronto de pronto ver en este canal y pues me di cuenta que los reviews están subiendo muy bien en el canal por lo tanto pues vamos a hacer una sección de reviews pero no sólo de hardware o sea no sólo de equipos de interfaz de micrófonos sino también de software estuve mirando probando algunos algunos nuevos plugins pues no tan nuevos sobre todo para hacer bits para pues algunos sampler que son muy útiles y pues en el día de hoy vamos a ver un sampler de una empresa que se está empresa tiene muy buenos plugins muy buenos instrumentos virtuales de cuerdas frotadas y algunas otras cosas pero en este caso ya nos traen un plugin que se llama arcade entonces vamos a aquí a la pantalla y vamos a probar acá entonces aquí estamos trabajando con logic para los que se pregunten abrimos un canal por acá y por acá tenemos arcade entonces cuando abrimos acá les comentó acá de ustedes lo pueden conseguir gratuitamente por un mes después del mes de prueba cuesta 10 dólares mensuales que la verdad pues para lo que ofrece a mí me gustó mucho para lo que ofrece me parece que no está tan costoso bueno entonces esto vamos a bajar un poco acá por ahí yo creo entonces bueno esta es la pantalla principal que vemos de de arcade nos encontramos con lo vuelvo y repito es un sampler no es un instrumento virtual es un es un sampler tenemos dos partes para verlas feed y lines aquí están como los tipos de sampler que nos ofrecen especializado cada uno como en ciertas cosas hay uno para beats o sea para drums como tal hay otro para voces hay otro para strings otros para hi-hat un bass line bueno hay diferente tipo de cosas revisemos rápidamente yo estuve probando por primera que hay uno de hi-hat vamos a probar esto entonces acá te envían te dan dos opciones que escojas como tal el por decirlo así el es el sampler especializado para hi-hats con paquetes como tal entonces aquí tienes toda la zona de descarga y pues ya vienen con algunos descargados miremos el que tienes cargaba casi y acá pues tenemos el los diferentes amplios entonces bueno acá lo que tenemos en estas teclas de acá son las teclas blancas del piano son dos octavas con diferentes samplers y las teclas negras son efectos entonces se dan cuenta este repite también aquí juega con el por decirles con el ADN del sonido este es como una especie de looper sobre una nota este también otro especie de reversa otro que destruye el sonido y otros tipo de looper sobre la misma sobre la primera la primera transiente entonces bueno acá tenemos algunos efectos que vienen con sampler como la rever a ver tenemos este delay en el caso de este como tal ya vamos a mirar otros tenemos este gate y este que es una especie como de es una especie de excitador armónico como tal entonces bueno nos da la oportunidad acá de entrar a edición para tomar el pedazo del loop que queramos acá podemos tomarlo por ejemplo desde el si queremos tomar este o si queremos tomar dos compases aquí nos da la opción si lo queremos con hold o sea que al solo tocar la nota se reproduzca todo el sampler como tal o si se reproduzca solo lo que tenemos oprimido listo entonces le tomamos podemos entrar a la siguiente nota creo que tenemos un demasiado no tenemos delay otra opción que tiene acá este este sampler es que podemos escoger la tonalidad en la que vamos a trabajar si tenemos pues mayores menores en este caso dejémoslo en el do mayor y el mismo hace pues transporta la tonalidad que estemos buscando entonces bueno obviamente las percusiones no vamos a tener problema con ello pero si por ejemplo nos vamos a cerramos por acá ah bueno antes de irnos de acá tenemos el mezclador donde podemos poner pues en solo cuadrar volumen paneo envíos los dos envíos que tenemos el primero es un delay el segundo en este caso es una distorsión podemos poner que tanto envío le queremos dar por ejemplo acá la distorsión y acá el envío del del delay y tenemos el master y las diferentes eh inserciones del master por decirlo así bueno entonces vamos a otro para eso vamos a browse nos devolvemos escogemos vamos por ejemplo a escoger este mira vintage suites synths a ver miremos cuál trae ya aquí trae algunos son samples son samples como les decía o sea es todo aquí con una especie abajo lo mismo si no estamos si estamos en una tonalidad de no sé do de una vez el mismo nos trastea ya en un sol menor el mismo nos transporta a esa tonalidad eh bueno otra cosa que les quiero mostrar es que cuando ustedes un ejemplo busquemos este me encanta este lo usé mucho ahorita que es una pista un beat eh usé este que es de voicing de voces suena genial eh sino que lo que yo hice para armar estas voces eh aquí él tiene bueno lo que yo lo que yo hice con las voces que es la otra parte que les quiero mostrar vamos a abrir otro acá fue crear ellos nos dan la opción de crear nuestro propio sampler gestack up entonces lo que hice fue por ejemplo este de voces además de tener los kit completos no el kit sino el kit completo también tenemos eh aquí tenemos los kits y acá tenemos los loops como tal entonces los podemos escuchar los podemos escuchar antes de descargarlos no 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 entonces por ejemplo este está en si mayor entonces estamos no serviría mucho si estuviéramos por ejemplo en este caso en el do entonces no 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 lo podemos lo podemos llevar por ejemplo a nuestro primero a nuestra primera cuarta el sampler si quieren aquí tenemos nuestro sam o sea nuestro propio sampler vamos a quitar esto un poco nuestro propio sampler y acá ya tenemos no 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 obviamente está en si mayor entonces toca buscar pues los samplers o toca buscar los sonidos que estén cerca de nuestra tonalidad por ejemplo yo creo que perfectamente hasta un re podría funcionar no 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 entonces acá abrimos uno nuevo y la otra opción es que tenemos nuestro propio sampler acá donde podemos poner pues en nuestras dos octavas eh los samplers que queramos por ejemplo vamos a este caso vamos a buscar alguno eh chun 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 vámonos a los loops eh estamos digamos que estamos en fa mayor entonces esto está en si mayor entonces vamos a tener el problema de que va a sonar un poco chistoso como ardillita aquí nos da la opción de escuchar la versión original ok entonces pues hay que buscar los samplers que estén cerca estamos en fa menor bueno primero que todos estos están en mayor busquemos algo que esté por ejemplo en vi por ahí un chun 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 mayor mayor mira vi un mi menor este está en un mi menor deberías yeah yeah este ya nos suena un poco más cerca a la tonalidad que estamos entonces simplemente cogemos y arrastramos a nuestro a nuestra tecla yeah lo mismo nos da la opción aquí yeah de medirlo bueno acá lo tenemos sin rejilla y aquí activamos la rejilla para movernos por la rejilla y aquí decidimos si a negras si a corcheas si a semi corcheas entonces si quieren yeah 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 entonces pues yeah acá escogemos el filtro que queramos yeah 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 entonces ya ahí decidimos el filtro que queramos usar yeah 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 eh pues el mismo volumen paneo, el ataque yeah 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 el release yeah 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 y pues qué más tenemos por acá bueno el envío el pre y el post los envíos de los efectos que obviamente en el nuestro también tenemos nuestro nuestra consola y podemos pues en nuestra consola obviamente poner nuestros envíos aquí pues viene una reverb y un delay por eh por como de fábrica pero igual los podemos cambiar tenemos un shorts un compresor un multi tape tenemos un estéreo una distorsión bueno tenemos varios efectos que podamos poner y pues la verdad me pareció un sampler demasiado completo ya así vamos a mirar qué más instrumentos pues qué más samplers especializados tenemos miremos alguno de drums a ver este drums machine por ejemplo revisemos qué tiene por acá mire por acá tiene algunos samplers está vamos a revisarlo rápidamente entonces dejémosle un poco al al descontrol entonces bueno qué más tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver los samplers, además que Output se encarga de todos los meses de ir subiendo nuevos samplers aquí los vamos a ver lo nuevo que ellos nos ofrecen, podemos escucharlos, descargarlos, destruirlos, volverlos armar, para manejar todo lo que tiene que ver con nuestros beats la verdad hasta el momento es el mejor sampler que he usado tomé el mes de prueba y me quedo con Arcade Output simplemente quería mostrárselos vayan, prueben el mes gratis para los que no tengan tarjeta de crédito me imagino que en todos los países pero por lo menos en Colombia existen muchas tarjetas virtuales como Neki o cualquier otra tarjeta virtual donde ustedes pueden perfectamente hacer el mes de prueba gratis y pues retirarse antes de que ocupen el mes si no les interesa y si les interesa pues pueden por ahí pagarlo mensualmente, entonces los animo a que vayan y descarguen este Arcade y lo prueben, está genial tiene excelentes pistas de pronto por ahí me hago un videito haciendo un beat en 5 minutos con este este excelente sampler o sea, está genial, está muy completo no soy amante de muchas cosas del samplero pero pues para lo que me gusta y lo que maneja mucho el sampler me encantó entonces súper recomendado los espero por aquí en el siguiente video ha sido un placer volverlos a ver y no olviden seguirme en Instagram como Tiago Forero Music tengo un nuevo canal de beats entonces para todos aquellos que usen beats que usen beats o quieran beats pueden ir Tiago Forero Beats denle like síganme suscríbanse en ese canal también estoy en BeatStars si quieren comprar ya los beats un poco pues por tracks allí están también y si quieren descargarlos también de YouTube son de uso libre si los quieren descargar de YouTube los pueden usar con todo el gusto no olviden obviamente dejar créditos y pues ha sido un placer más nos vemos en el próximo video chao chao